hola amigos de youtube mi nombre es master city y bueno vengo a traerles un vídeo nuevo de un nuevo juego que está en desarrollo que es awakening of héroes un juego que tiene tinte algo de moda rpg y battle royale según lo que dice en lo que es en los comentarios en la descripción de google play de google play play store de la play store y que tuviese en desarrollo no hay comentarios todavía porque están el estreno todavía no hay muchos que lo están jugando pero eso esa combinación de moda rpg y battle royale abrió mi instinto las ganas y me el bichito me picó el bichito de la curiosidad y quise jugarlo quise dar una oportunidad así que ya me instale y vamos a empezar ahorita se merece para asia europa y west y vesey bueno vamos a una vez comenzar a lo que nos con facebook aca tengo que salir iniciar sesión con otro con otro es con mi face así que primero voy a pausar un rato el juego voy a lo guiar mi face y de una vez voy a comenzar a jugarlo así que voy a pausar el vídeo ya vengo listo ya me lo vié ya comenzó a cargar el juego y esa combinación y si te gustaría empezar un entrenamiento básico de cinco minutos bueno vamos a ver vamos a ver una batalla entrenamiento esa combinación de battle royale rpg y moba todos me abrió la curiosidad me pico el bichito de la curiosidad y quise darle una oportunidad es esa descripción que pusieron en el play store y además de que tuviste en ese rollo no sé este tipo de este tipo de juegos ahorita con el battle royale de free fire o de fortnite o de el paladin así que quise darle una oportunidad más porque si hay rpg y sé que podemos subir nuestro héroe a ver a ver a ver que es esto una anciana soy a ver a ver soy una anciana porque me han dejado porque me han puesto una anciana bueno supongo que será por el tutorial a ver a ver a ver a ver que es esto oh interesante que es esto oh vamos a ver a ver que dice acá que son son este dientes dientes dice dice tal que al segundo superpoder voto para atacar algunos superpoderes pueden atacar múltiples enemigos al mismo tiempo el superpoder es este no se lo comen no se lo comen no se lo comen parece que que ya tiene que cargar pero ya me cargo y se puede desarrastrar segundo superpoder del botón al enemigo mientras este movimiento bueno muévete muévete hijo cómetelo ya está pero no me gustó ser una abuela mata el enemigo pum explota cómenselo 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 Cómense los dientes, que ya lo matamos, ve a la caja para ganar un pobolucho, que me derrotar al enemigo, a ver, vamos a ver, cómense los dientes, y ahora sí, cómense los dientes, cómense los dientes, cómense los dientes, cómense los dientes, toma, 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 un objetivo, no, bueno, ahí se murió, que tengo que hacer esto, que es esto, que es como una especie de, un unicorn legend que tengo que pasar por algunas torres, o algo así, tengo que ir derrotando, y cuál es la parte del Battle Royale, todavía no sé, no me convence, es un buen sitio, bueno, ahí sí, vamos a ponerlo, a ver si se lo come, continúe, supuestamente ese será el entrenamiento, y supongo que debe haber más héroes, abre el Vecti y la victoria, una, dos, y no sé qué más, me dieron más, supongo que serán varios héroes a escoger, equipo, mira que tengo que, voy a empezar con la anciana, es en serio, empieza con la anciana, bueno, mejoramos ahí el bastón, logros, baten, o sea, voy a batallar con enemigos, ok, apoyo, mago, tanque, yo comienzo con tanque, hemos equipado a tu L, en, ok, vamos a ver, desbloqueado en 25, 24, 23, selecciona, seleccionan equipos de compañeros, o sea, ahorita vamos a estar desbloqueado en 7, 6, hasta ahora, mis opiniones del juego, está por ahí, tretenido, no sé, ahora ya no puedo cambiar, supongo, comenzamos, ahora sí, ah, sí, parece que es un Battle Royale al estilo Paladin, si no conocen el juego de Paladin, es un Battle Royale, igual, donde tienes que conseguir héroes, diferentes héroes, comprándolos, o también comprándolos, y comprándolos con dinero, o comprándolos con gemas, con dinero en juego, y cada cierto tiempo va saliendo un nuevo héroe, un nuevo campeón, y bueno, podemos saber cómo es esto, yo creo que puedo moverme, ¿qué es esto?, ah, mira, pero esto, esto me recuerda un poco más, en vez de, de Paladin, me recuerda más un poco a, LOL, sí, me parece más LOL, no sé si ustedes, pero están de acuerdo conmigo, que me parece un poco más de LOL, que tienen que derrotar a los héroes enemigos, y, sí, hasta la primera sangre, que sale, que sale con un Niko Flayer, también sale, eso, cuando derrotas al primer enemigo, te sale la primera sangre, y la doble kill, sí, es un MOBA, ciertamente es un MOBA, y bueno, vamos a seguir derrotando enemigos, y bueno, estos tipos de juegos, tipo MOBA, tipo RPG, son mis favoritos, vamos a ver, hay algunas habilidades, a ver, ¿qué es esto?, y este de acá, ah, este me da un escudo, doble kill, vamos, 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 no me hacen nada, estoy demasiado fuerte, creo que escogí un buen héroe, gané, ¿quién es el mejor?, ¿quién es el mejor jugador?, ¿no sale?, bueno pues, pues, tengo que cambiar mi nombre, ya no es, pues, ya tengo que ponerse como invitado, tengo que cambiar el nombre, y bueno, fui el mejor, me gustó el jugador, y sí, estoy entretenido, no es como Paladin, me equivoqué, es un MOBA más como Niko Flayer, como Dota 2, si saben a lo que me refiero, si han jugado Niko Flayer, Dota 2, pues, sí, eso sí, básicamente, y creo que, más o menos, más adelante, vamos a poder comprar, nuevos jugadores, nuevos héroes, para poder usarlos, y sí, vamos a escoger primero, el nombre, y ya saben, si me conocen, han visto mis otros juegos, que, mi nombre siempre va a ser, y será, tu perfil de imagen, no me interesa el perfil, pero no será tu género, bueno, de por sí es, medio, masculino, y mi perfil, mmm, ¿cómo es lo que más? claro, el perfil, y listo, ahora sí, piramid head, ese es mi perfil favorito, ahora sí, vamos a ver, qué héroe tengo, para desbloquear, creo que acá, tengo un tanque, y estos y acá, creo que me van a costar, 16 mil, y no tengo, todavía no tengo plata, o sea que sí, esto es más o menos, parecido, mmm, sí, es un battle royale, sí, es un mobile, y sí, ese RPG, porque puedes mejorar tu equipo, cosa que, en paladin, solamente puedes mejorar, lo que es tu skin, y en Dota 2, y en League of Legends, si no me equivoco, mejoras tu equipo, sí, pero ya dentro del juego, o sea, ya cuando estás jugando, en la misma partida, compras equipo, vas comprando cosas, para mejorar tu ataque, tu velocidad, pero acá, sí puedes equipar, y mejorar tus héroes, antes de entrar al juego, cosa que te da una ventaja, y este, yo lo mismo me gustó bastante, voy a ver si lo puedo equipar, acá puedo equiparle ropa, vamos a ver, me da, resistencia mágica, y vamos a equiparlo, a ver si se puede equipar, porque no puedo equiparlo, tampoco, qué pasa, qué raro, supuestamente me dice que puedo equipar, pero no, no me sale, usaría a probar otros héroes, pero este, me gusta jugar con tanque, este, tenemos otro equipo, otros héroes, que podemos comprar, y bueno, sí, está interesante el juego, interesante, ahora, lo más complicado, es ganar, en dinerito, para comprar los héroes, vamos a, otra partida más, otro battle, ah, interesante, interesante, tiene varios diferentes, modos de juego, tenemos el ranking, tenemos el casual, el single player, que es no solo, el custom, que cualquiera, lo pone, o sea, cualquier tipo de juego, y tenemos, lo que es, modo espectador, y entrenamiento, vamos a, comenzar con, finaliza, tres juegos, para desbloquear, ranking, o sea, para jugar, en modo ranking, modo clasificación, está, sí, el juego, si no lo entienden, inglés, bueno, se les va a hacer, un poco más difícil, pero vamos a, ver, el casual, y, vamos por, este de acá, que me gusta, aunque también tenemos, un asesino, uno de apoyo, que supuestamente, voy a curar, otro asesino, otro mago, asesino, y me voy por el tanque, me gusta el tanque, vamos a, este, oficio, oficial, de Schwung, y todo el juego, está entretenido, está entretenido, tres combinaciones, tres combinaciones, en un solo juego, MOBA, RPG, y, Battle Royale, sí, sí, que, han hecho, una buena combinación, tres cosas, está muy, entretenido, como dije, me asemeja un poco, la temática, del Paladins, en que tienes que comprar, con dinero, y, desbloqueando héroes, los, los héroes, que también son, en, en Paladins, las batallas de 5 contra 5, igual, en Dota, también, son 5 contra 5, eso sí, parece, un MOBA, en eso sí, se hace mejor, un MOBA, en un Battle Royale, es todo contra todos, así, también, tienen, cosas de Battle Royale, y, en lo que es RPG, es lo que puedes ir comprando, tus, puedes ir equipando, y mejorando tu héroe, para hacerlo más fuerte, no que, eh, bueno, lo poco que he jugado, en League of Legends, o en Dota, porque, es que tú, mejoras tu héroe, pero ya dentro del juego, a medida que vas ganando oro, a medida que vas ganando dinero, vas comprando tu equipo, vas comprando ti más cosas, puedes hacer combinaciones, de armas, de armaduras, para mejorar tu velocidad, para mejorar lo que es tu, tu, ataque, defensa, tu, eh, lo que es tu regeneración, tanto de HP, como mana, bueno, ahorita no, qué raro, no me, ah, este que, te viene el tron, bueno, vamos a, avanzar acá, 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 vamos, 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 mata, 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 hijo, mata, 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 primera sangre, ah, 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 me curo me curo me curo me curo me quiero matar ya eso me da curación y esto de acá ya se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere se murió se murió estoy en nivel 4 me quisieron matar toma esto hijo toma 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 doble kill y curación invencible infogol imparable vamos a mejorar en esa parte si se parece esto al League of Legends que puedes ir mejorando lo que son tus ataques vas mejorando en medida que vas y esto que es puedo comprar ah puedo comprar algunas que otras plantas así hablaban que también puedes hacer lo que las plantas trabajan para ti y lo que me gusta es que esto tiene curación sí vamos, 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 vamos me mataron no la primera vez que me mataron en el juego por irme para otro lado bueno vamos a esperar el respawning y si, en eso en eso sí se parece a un MOBA sí tiene todo el tinte de un MOBA y esto de la navecita es nuevo felizmente me mataron otros que no es el enemigo porque si no subele hubiera subido de nivel que puedo mejorar acá que es esto vamos, vamos amigo vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos otro dominante monster king wow a pesar de ser la primera vez que estoy jugando esto pero estoy dominando vamos, vamos mata, mata, mata mata ya este ya al final es como el nexus que tienes que destruir League of Legends ser es un MOBA bueno supongo que el modo de juego ahorita es como un MOBA debe haber más diferentes juegos y bueno supongo que debe haber más mods como Battle Royale u otro tipo de mods que se van a ir desbloqueando a medida que vas mejor este subiendo lo que es eh lo que es en el juego jugar ahora sí vamos a equipar esto de una vez actual level 2 subí el nivel vamos a equipar los pantaloncillos ya tengo equipado mis pantaloncillos que me dan resistencia mágica y armadura no tengo nada para esto no tengo nada para esto bueno a medida que vaya mejorando supongo que y acá que tengo ah acá este héroe no puedo equipar más cosas vamos a equiparlo acá también puedo equiparlo ah mira tengo más otras cosas para equipar a otros héroes pero no el héroe que yo quiero equipar y ahorita otro héroe otro héroe que me puedo equiparlo con este nada más hay otra forma de equipar acá esto mira resistencia mágica y armadura 270 bueno creo que ya me entretuve demasiado jugando el juego y hasta ahora sí puedo decir que está muy interesante está cumple bien el juego como MOA como RPG y como Battle Royale y si mi recomendación si le pueden tener una oportunidad si les gustan los juegos estilo League of Legends les gustan los juegos tipo Dota les gustan los juegos tipo Paladine Overwatch ya no sé qué más qué hay juegos más de Battle Royale Team Forces por ahí no no entonces ya ustedes ya saben no sé Fortnite no les digo porque no se parece nada en Fortnite pero sí a un Dota a un League of Legends a un Paladin sí se parece a un Overwatch también se parece y sí les recomendaría que sí que le den una oportunidad y si a ustedes les gustó el video quieren más videos de este juego de Elis Awakening dejanse comentarios ahí abajito y si te gustó el video te gustó el contenido compara este invito a que te suscribas a este canal botón rojo dice suscripción harías bastante para que este canal siga creciendo cada día más y yo puedo seguir recibiendo más contenido diferente variado te invito a que dejas un like este video así mayorías bastante para que si tuve este video en mejor posición y el canal sigue creciendo más yo puedo seguir trayendo más contenido variado y así también me di cuenta si este tipo de contenido les gustó o no para ellos variar mejorar también y activa la campanita de notificaciones para que tu te avise cuando suba un nuevo video comparto en facebook o en mi instagram para que esta comunidad siga creciendo cada día más y yo puedo seguir viendo más personas y también te invito que te pases a mis otros videos de otros juegos subo videos de otros juegos puedes pasarte a mis otros videos y le puedes dejar un like y comentar y bueno ya este comido sería todo por el video de hoy nos vemos hasta un próximo video se despide su amigo Master de City y chao chau